Este taller lo venimos dictando ya hace algunos años, bueno, en la virtualidad también lo dimos de manera virtual, y la idea justamente es proveer a los estudiantes, sobre todo a los que están en los años más iniciales de las carreras, en este caso de Ciencias Exactas, algunas herramientas que les permitan mejorar su rendimiento, sobre todo su rendimiento en términos de lo que significa la oralidad en los exámenes finales. Planteamos esto de una manera, digamos, bastante exhaustiva en términos de pensar la situación del examen final como una situación comunicativa, que tiene un montón de particularidades y ribetes muy particulares, y que de algún modo condicionan e inciden sobre esa situación, y tienen que ver con el modo en que ellos puedan desempeñarse en esa instancia oral, pero que es una instancia comunicativa, que no deja de ser una situación comunicativa específica. Bueno, hacemos un poco de hincapié en eso, en pensar esa situación, en caracterizarla, en entenderla como una relación de dos partes, y pensar también cuáles son aquellas estrategias y aquellas herramientas que es necesario poner en juego al momento de rendir un examen oral. Por último, profesor, ¿esto cuándo va a comenzar? ¿Serán varios encuentros? Lo previmos, primero habíamos previsto tres encuentros, después lo redujimos a dos con mayor cantidad de horas para intensificar el trabajo. El primer encuentro es ahora el miércoles 24, de 16 a 20, y el segundo encuentro es el miércoles 31, el siguiente, también de 16 a 20. La idea es, en el primer encuentro, conversar un poco con los estudiantes, a ver qué necesitan, qué cosas están demandando, qué problemas ven en su propio desempeño, los que por ahí ya están un poquito más avanzados en las carreras, trabajar esas cuestiones, caracterizar la situación comunicativa, pensar cómo encarar esta situación de la oralidad, y ver también, bueno, cuáles son efectivamente las herramientas y las estrategias. Después, en el mismo primer encuentro, trabajamos con algunos textos, y luego, en el segundo encuentro, ellos hacen una devolución a modo de una exposición oral un poco más conversada, por decirlo de alguna manera, en la cual están poniendo en la práctica esos conceptos y esos conocimientos que vimos en el primer encuentro. Lo interesante de estos talleres, que además de que vienen de otras carreras o de otra facultad, en el caso mío, también se suman mucho los estudiantes tutores, se suman también los estudiantes que son delegados de curso, o que tienen por ahí alguna relación con el centro de estudiantes, como una manera de dar apoyo a la docente, pero también a sus propios compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!